y los de los people good evening ok creo que tenemos problemas de audio me avisan porfa si se escucha bien vamos a ver tengo Aníbal Karen Excelente René Ingrid muy bien Diana ok ya comencé a grabar ok 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 estamos bien de audio solamente me avisan porque fíjense que bueno yo espero que no me vaya a fallar el audio pero si me llega a fallar pues me llegan a me avisan señores vamos con un poquito de gramática antes de iniciar con la presentación en este caso de las daily routine quiero que se ubiquen por favor en su material teacher no lo tengo a la mano teacher dice que no lo imprimí teacher dice que lo deje etcétera no se preocupe porque yo obviamente todo lo que les doy en físico también se los voy a proyectar siempre vamos con un poquito de gramática y de ahí pasamos al ejercicio dice correct de sentences si ustedes se fijan en este caso las palabras o en este caso los números que están tachados significa incorrecto y lo correcto en este caso es lo que tenemos acá a la par por ejemplo la primera oración acuérdense por favor audio porque ya voy a empezar a preguntar it's 12 o clock son las 12 en punto obviamente eso está incorrecto porque lo correcto es son las 14 horas que en este caso vendría siendo las 2 de la tarde si no me equivoco quiero 12 si creo que las 2 de la tarde entonces it's 12 o clock son las 12 en punto ah ah incorrect no it's it isn't punto it's 2 o clock no it's it isn't it's 2 o clock letter b it's 4 o clock son las 4 de la tarde correct o incorrect 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 in this case no it's it isn't porque obviamente en la tabla de los sujetos se posiciona en el it o sea he she it vendría siendo ahora bien no it's it isn't lo correcto sería en este caso las 17 horas o sea las 5 de la tarde it's 5 o clock el o clock mayormente se utiliza solamente para las horas en punto one o clock two o clock three o clock four o clock etcétera pero si yo quiero decir son las 5 y media solo digo it's 5 30 no sé no voy a decir it's 5 30 o clock en este caso lo clock mayormente se utiliza solo para las horas en punto si yo quiero decir son las 5 y media it's 5 30 normal normal está tachado el día jueves y la oración dice it's Thursday today correct o incorrect 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 no it's it isn't no it isn't En este caso la forma positiva, it's Friday. Hoy es viernes. Teacher, ¿es necesario decir it's Friday today? No, con solo que usted diga it's Friday, it's perfect. Vamos con profesiones, tenemos nurse y tenemos doctor. La palabra y la profesión nurse está tachada. She's a nurse. Correct o incorrect. Incorrect. ¿Cómo sería en este caso? ¿No? ¿It isn't? ¿O cómo sería? No, she's. No, she's. No, she's. Ok, voy a apagar audio. Ok, creo que alguien está conectado de dos dispositivos y quizás por eso es que le hace un poquito de eco, pero a mí no me, no me afecta, me debes enciende y apaga el, 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 el. Microphone. Ahí sí no me, no me afecta. Ok. No, she isn't. Respetando el sujeto. So, she's a doctor. Letter E. Para los que acaban de ingresar, solo estamos viendo un poquito de gramática y de ahí paso con sus presentaciones de las daily routine. Doctor está tachada. Doctor está tachada. Engineer dice correct. So, he's a doctor. ¿Correct o incorrect? Incorrect. 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 No, he's. No, he's. No, he's an engineer. No, he's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. Thank you. Letter F. Aquí el precio está en euros, pero vamos a pensar que está en dólares. Letter F. 50 dólares, 60 dólares. Aquí está tachado el 50. The tickets are. Acuérdense que el verbo to be se utiliza también para los precios. The tickets are. O sea, como decir, los tiquetes cuestan también. The tickets are 50 euros. ¿Correct o incorrect? Incorrect. 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 ¿Cómo sería la respuesta? No. No, it isn't. Ok. Ajá. No, are not. Ok. Vamos a aprender algo ahora. Observe aquí las respuestas. The tickets are 50 euros. Obviamente aquí el ejercicio dice que está incorrecto. No. No, they aren't. No, they aren't. Teacher, pero el they que no se utiliza para ellos. Pero en el caso también se puede utilizar para objetos en plural. Los tiquetes. Ah, plural. No, they aren't. Positivos. 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 They are. Tickets are 50 dollars. O 60. They are 60 euros. O en este caso, dólares. En el caso de nosotros, they are 60 euros. Vamos con las dos últimas. It's one. It's one dollar and fifty. It's one dollar and fifty. O es un dólar con 50. Pero aquí dice que lo correcto es un dólar con 60. It's one. Ah, it's. It's one dollar and fifty. Obviamente usted es incorrect. ¿Cómo sería la respuesta entonces? No, it's one. No, it's one. No, it's it isn't. No, it's it isn't. The correct one. It's one dollar and sixty. Excelente. Thank you. It's one dollar sixty. Vamos con la última porque la letra I ya no me la me la sacó el libro. Expensive. Ey, ¿qué es expensive? Es un adjetivo. Es un adjetivo. ¿Qué significa? Cuando algo cuesta mucho. Cuando algo cuesta mucho. Cuando algo cuesta mucho. Cuando algo es caro. Lo oposite. Chif. Chif. Barato. Expensive and cheap. They are expensive. Supongamos que se refiere a unos carros. Supongamos porque sea en plural. They are expensive. They are expensive. Incorrect. ¿Cómo sería el negativo primero? No. No. No, they aren't. No, they aren't. Excelente. No, they aren't. O sea, no. Esos carros no son costosos. No, they aren't. Positive. Son baratos. They are cheap. They are cheap. Excellent. Thank you so much. They are cheap. Okay, señores. Now, you had homework. It was a very, very easy homework. You are going to tell me about your routine. So, do we have any volunteer who wants to start, please? Volunteer. Volunteer. Excellent, Diana. Thank you. Okay. Voy en este caso en orden. Ya va a decir Aníbal. Ya me va a decir la techa. Yes, of course. Because you are my first on my list. So, Diana, number one, se prepara Aníbal. Okay, Diana, please. Tell me about your routine. Okay, my daily routine. I wake up at 6.30. At 6.45, I take a shower and get ready. I make coffee at 7 o'clock. Then, I receive my classes at 7.10. I take classes from 7.10 a.m. to 3.45 almost every day. I eat lunch at 12.30. I do my homework at 4 o'clock. After I cook dinner, I usually eat dinner around, around 7.30 p.m. I always see my social networks at night. And finally, I go to bed at 10. Excellent. Escucharon lo que dijo ella? And finally. Esa es una expresión como decir, y finalmente, and finally. Como ya para concluir. Thank you, Diana. Aníbal, are you ready? Yes. Excelente. Se prepara Elsa Méndez. Okay, Aníbal, go ahead. I usually get up at 5.30. At 5.35, I take a shower and get ready. I make breakfast at 6 o'clock. Then, I go to work at 6.30. I work at 7.30. I work at 7.30. I don't have time to get up. Get off work. And I eat lunch at 1.30 p.m. I go. I don't have time to get up or how. After I get home, I cook dinner. I usually eat dinner around 8 p.m. I always work at night. And I go to bed at 10.00 p.m. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Excellent. Yes. Thank you, Aníbal. Okay, Elsa, are you ready? Thank you, Elsa, five, four. Excellent. Thank you so much. Se prepara Fabiola. Okay, Elsa, please. Tell me your routine. My day starts at 6 a.m. Because why do I get up at 6 a.m.? At 6.30 p.m., I make breakfast. At 6.45 p.m., I am breakfast. At 7.20 p.m., I take a shower. At 8.15 p.m., I go to my work. Because I enter at 8.30 p.m., at 12.00 p.m., at 12.00 p.m., at 12.00 p.m., I go out to lunch. I leave work at 6.45 p.m., I leave work at 6.45 p.m., we have diner at 7.30 p.m., we have diner at 9.00 p.m., I have English classes by teacher Gabriela. And finally, at 10.30 p.m., I go to sleep. Okay, thank you so much. Detallitos chiquitos. Dinner. No diner. Dinner. Y... Estoy nerviosa. Okay, no, no. Y es normal. No te preocupes. Y se me fue la otra palabra. Dinner era una... Ah, finally. Finally. Detallitos chiquitos. Okay, excelente. Thank you. Fabi, are you ready? Yes. Excellent. Can you please? Gerson, nos preparamos. Okay, Fabi, please. Your routine. Okay. Okay, first, I want to say that my routine is very varied because my schedule is different each day. And first, usually, on Monday, Tuesday, and Friday, I get up at 5.45 a.m. And I prepare for go to walk and to do in 32, 45 minutes. Second, I prepare my breakfast at 7.30 a.m. And three, I start to work, obviously, from home at 7.45 a.m. Four, I work from my home at 8.00 a.m. to 6.00 p.m. I take a shower at 9.00 a.m. in my bed. I usually, it's not around 1.00 p.m., and 6.00 p.m., I connect to my classes in the university. I have from 6.00 p.m. to 9.00 p.m. 7.00, I usually eat my dinner at 7.20 p.m. And my breakfast between my lessons. Eight, at 9.00 p.m., I connect to my English class. And at 9.00 p.m., I watch TV and especially the TV shows or Netflix. Then, at 11.00 p.m., I brush my teeth and I prepare for go to the bed. And finally, no, sorry, 11.00 p.m., I usually, between 11.15 p.m. to 11.30, I am sleeping. And finally, the Wednesday and Thursday is the same, but the unique difference is, first, I don't go to the work because I have to go to my office. Second, I return my home at 6.00 p.m. And finally, I have my lunch at 12.00 p.m., only that. Thank you. Excellent. Thanks to you. Thank you, Fabi. Perfect. Nice. Here's some. Thank you. Excellent. Is your microphone working? Excellent. Okay. Yes. Yes. Excellent. Thank you, Herzog. Se prepara Ingrid. Okay, Herzog, please. Your routine. I get up at night in the morning, but then I'm having breakfast between 10.10 and 10.30 or late. And 12.00, I get ready, I am going to work. I am going from 2.00 p.m. to 10.00 and 9.00 when my shift ends at 10.00, I arrive at my house at 10.30. I watch my class for program classes, video games. I am falling asleep at 11.00 p.m. Finally. And finish. Excellent. Thank you. Hi, Ingrid. Are you ready? Please let me know, Ingrid. Five, four, three, two. Dichie silenció su micrófono. No se lo escuchó. Okay. No, me acaba de tirar un mensaje de internet. Perdón. Okay. Now, much better. Yes. Ingrid, please let me know. Five, four, three. Okay. I don't know. Yes, ma'am. Excellent. Thank you so much. Okay. I'm going to continue with Jennifer, please. Are you ready, Jennifer? Yes. Me van a disculpar si de repente el inter, pero en realidad, bueno, espero que no pase otra vez. Okay. Jennifer, please. Se prepara Karen Mendes. Okay. Jennifer. Thank you. Go ahead. I get up at 6.30 a.m. And I took a shower. Then I prepare my breakfast and my lunch. I usually go to work at 8 o'clock. At 12.30 p.m. I ate my lunch. I go home around 5.30 p.m. After I get home, I receive my university classes. Then I usually do exercise at 7.30 to 9 o'clock p.m. Then I took my English classes. After that, I took a shower. And finally, I go to bed at 11 o'clock. Excellent. Thank you, Jennifer. Nice. Perfect. Karen Mendes, are you ready? Yes, teacher. Excellent. Se prepara Karen Rugamas. Go ahead, please. Okay. I usually wake up at 5.30 a.m. I get up at 5.35 a.m. At 6.40, I take a shower and get ready. Almost every day, I prepare my breakfast and my lunch at 6.00 a.m. Then I go to work at 6.30 a.m. I work from 8 to 5.00 p.m. from Monday to Friday. I eat lunch at 1.00 p.m. every day. I go home around 5.00 p.m. After I get home, I cook dinner. I usually eat dinner around 7.00 p.m. Sometimes, I watch TV at night. I study English from 9.00 to 9.45 p.m. Every day, I hear a Bible before I sleep. And finally, I go to bed at 10.30 p.m. Excellent. 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 Thank you so much, Karen. Nice pronunciation. Rugamas. Karen Rugamas, are you ready? Okay. Excellent. Please, se prepara Mauricio. Go ahead, Karen. I wake up at 5.30 p.m. And get up at 6.00 a.m. Then I make a breakfast for family at 6.30 p.m. I wash the dishes to the cleaner of the house. Then at 10.50, I go to my work. I take my lunch around 3.00 p.m. I usually leave my work at 8.00 p.m. And I have a dinner at 8.30. I receive English class at 9.00 o'clock. And I go to the sleep at 10.30. Finish. Excellent. Thank you, Karen. Nice. Mauricio, ready? Ready, Tiki. Excellent. Se prepara René Martinez. Go ahead, Mauricio. I get up at 7.35 p.m. I prepare and eat my breakfast at 8.00 o'clock. I get a shower and I'm ready. Then I go to work at 8.40. I have lunch at 12.30. Every day I work after I get home. At 7.40, I cook dinner at 8.00 o'clock. I go to bed at 11.00 o'clock. Finish. Excellent. Thank you, Mauricio. Okay, René. Are you ready? Sí. Excellent. Then se prepara Roberto Carlos. Okay, René. Go ahead, please. I usually get up at 9.00 o'clock. At 9.17, I take a shower and get ready. I have my breakfast at 9.40. Then I go to study at 9.45. I study from 10.00 o'clock to 3.00 o'clock p.m. Almost every day. I eat lunch at 12.00 o'clock. I go home around 3.30. I play video games from 4.00 o'clock to 7.00 o'clock. I eat the dinner at 7.30 p.m. I do the homework from 7.40 to 8.55. I study English from 9.00 o'clock to 9.45 p.m. I watch series from 10.00 o'clock to 12.30. I go to bed at 1.00 p.m. Well, 1.00 a.m. I am. Wow. 1.00 a.m. My goodness. Thank you so much, René. Okay, Roberto. Hi. Good evening. Are you ready? Ready. Excellent. Okay. Before we finish. Yes, Roberto? Eh, una pequeña consulta. Eh, planchar. Iron. 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 Yes, it is. Ironing es la acción cuando ya estás planchando, pero en general, yo plancho la ropa. I iron. Yes. Okay. Eh, tengo una persona que dice usuario de Zoom. No sé quién, no, 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 no sé qué, si se puede identificar, porfa, porque tengo. Eh, eh, teacher, buenas noches. Entonces, de pronto, me tocó conectarme desde mi celular, porque no pude llegar a mi casa. Entonces, a mí una, otra, sí, correcto. Ay, chivo, entonces, bueno, se me salió una palabra en salvadoreña, chivo significa como genial. Okay, Arnulfo, entonces, con usted termino, okay, con usted termino. Okay, okay, disculpe, gracias. Okay, thank you. Okay, Roberto, please, go ahead. My daily routine. I usually wake up at 6.30. Then I check my cell phone and I get up at 7 o'clock. I go to iron my clothes at 7.15. Take a shower and get ready. Then I get rested and have break back. Then I go to work at 8 o'clock. I work from 9 o'clock to 6 o'clock p.m. I eat lunch at 1 o'clock p.m. to 2 o'clock p.m. I go home around 6.15 p.m. After I get home, I cook dinner. I also, I usually eat dinner around 8.50 p.m. I also have, disculpe, English class at 9 o'clock p.m. to 9.55 p.m. Then I play Cabo Dury and Fire Sleep at 11 o'clock p.m. Finish. Excelente. Roberto, hay otra forma de decirlo. Ahí te lo mando. Por ejemplo, yo plancho la ropa. También se puede utilizar la expresión. I do the ironing. Bueno, de hecho, ahí se los mando a todos. I do the ironing. Como lavar la ropa. I do the laundry. Thank you. Okay, Arnulfo, I'm going to finish with you. Are you ready? I'm ready, teacher. Excelente. Please, go ahead. I usually get up at 6.30 a.m. At 6.45 a.m. I take shower and get ready. I make coffee at 7 a.m. Then I go to work at 7.20 a.m. I work from 8.15 a.m. To 7.45 p.m. Almost every day. I do the lunch 1.30 p.m. Month to Sunday. I go home around 9 p.m. And go to the English class. After I get home, I drink some tea and cookie. I usually watch TV at 9. I finally go to the bed at 11.40 p.m. Thank you. Excelente. I'm finished. Perfect. Thank you, Arnulfo. Okay. Miren. En general, obviamente, punto número uno. Obviamente es normal que nos sintamos nerviosos. Y eso se va a ver en todo el nivel número uno. Pero yo por eso voy a dejar este tipo de actividades para que usted se sienta menos nervioso cada vez que participa. Punto número dos. Les recomiendo, obviamente, ver todas las clases grabadas. Pero les recomiendo ver esta. Analícese, en este caso, usted mismo. Vea su pronunciación. Vea, en este caso, los errores que tal vez tuvimos. Y, obviamente, este día yo no les llamé la atención. Y si usted se fija, casi no los corregí. Porque primero quiero que usted confíe en usted mismo. En este caso. Siempre yo le voy a decir, okay, se pronuncia así. Okay, se dice así. Etcétera, etcétera. Pero hoy es así como que démole. Porque quiero ver en este caso qué nivel es el que ustedes traen. Y no los voy a comenzar a, bueno, no los voy a corregir hasta que no vayamos un poquito más adelantados. Porque, igual, cuando yo lo corrija a usted, no quiero que se sienta así como que, híjole, pucha, ya la regué. O sea, que no. Siempre, siempre, o sea, los diez meses que vamos a estar juntos, los diez meses yo lo voy a corregir a usted. ¿Por qué? Porque en este caso, de repente, por los nervios o algo así, pronunciamos mal, se nos olvida una palabra, etcétera, etcétera. Y, consejo, cuando yo le deje ese tipo de tareas, si usted no sabe cómo se pronuncia una palabra, escríbame. Teacher, mire, fíjese que tengo esta duda. Escríbame. No tenga pena de decir, ay, no, la teacher quizás está ocupada, qué sé yo. Entonces, detallitos chiquitos, señores. Activemos micrófonos. Voy en general. En este caso, por ahí alguien me decía, teacher, mire, fíjese que yo no me preparé tanto con los verbos. No te preocupes porque voy en grupo. En este caso, la evaluación del daily routine, esa sí era individual. Ahora solamente quiero escucharlos en coro. Vamos con traducción rapidito. Voy solo haciendo un review nada más. Vamos con play. ¿Me quedé sin alumno? Ok. Chu. Masticar. Correr. Watch. Mirar. Mirar. Look. Observar. 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 Cantar. Cook. Cocinar. Listen. Escuchar. Jump. Estudiar. Estudiar. Sleep. Dormir. Dream. Sueñar. Work. Trabajar. Atrapar. 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 Empujar. Hey. Parar. Tell. Tender. Write. Escribir. Read. Lender. Think. Pensar. Los. Perder. At. 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 take a shower make hacer 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 wake up despertar levantar limpiar ride montar con uno que me responde a paso de la siguiente muy bien iron planchar mok sweep barrer dry dry kick up recoger 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 cross lanzar lanzar change cambiar scream gritar search buscar look for buscar pero objetos ya en forma física walk caminar caminar usar pegar beber 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 escoger leave vivir vivir que answer llenar rellenar llenar llenar o rellenar como la paz es verdad que usted llena los circulitos etc eat comer rain lluvia el verbo llover llover participate participate by comprar dar dar game dar dar open abrir close wash lavar steal robar begin comenzar send enviar name nadar swear jurar 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 promise prometer shoot disparar forgive perdonar forget olvidar olvidar save probar pray orar enjoy disfrutar more smell peel peel download descargar upload cargar o cargar peel alimentar fight break quebrar quebrar draw attack attack ask preguntar behave comportarse shift lograr muy bien to be ser agree de acuerdo appear parecer advise aconsejar review die appear apostar soportar soportar best apostar please angra angra incline excelente señores muy bien perfecto señores el verbo to be ya lo pasamos ya nos aprendimos los verbos ahora quiero que observe algo las terceras personas quienes son las terceras personas a quien se le llaman third person en inglés he 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 excelente thank you observe los verbos que tengo acá work eat play swim write study cry try spy fly go wash watch mix kiss usted ya sabe qué significa work es trabajar y es comer play y jugar bla 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 etcétera etcétera hay una regla que a los alumnos no les gusta porque piensan que es difícil y es la regla de las terceras personas como así teacher la regla de las terceras personas por ejemplo cuando yo digo en inglés yo juego baloncesto como digo eso play basketball fácil i play basketball thank you fabi yo cocino pollo i cook chicken thank you gerson i cook chicken yo miro televisión i watch tv ok ya se fijó que el verbo no cambia i work i eat i play i watch etcétera etcétera pero en las terceras personas cuando estamos hablando en el presente simple el verbo si cambia observe acá tengo la palabra o el verbo work trabajar si yo quiero decir en este caso mauricio trabaja en la tabla de los sujetos mauricio viene siendo quien sujeto tercera persona y quien viene siendo he she or it y yo quiero decir mauricio trabaja mauricio works termina en una consonante x en este caso la consonante k se lo estoy explicando como que estuviéramos en primer grado mauricio works mauricio trabaja todos los días como digo eso mauricio works every day mauricio works every day como digo mauricio trabaja como doctor mauricio work mauricio works and doctor otra vez please como 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 doctor mauricio works and doctor mauricio works Mauricio works as a doctor. Excelente. Muy bien, Mauricio. Mauricio works as a doctor. Tercera persona, observe, eat. Por ejemplo, en este caso, yo quiero decir, Karen come frutas. ¿Cómo lo traduciría? Karen eats fruits. Vaya, ya le entendí que se termina con una consonante, entonces le agregamos, en este caso le agregamos S. Works, eats, plays, swims, writes. ¿Qué pasa cuando el verbo termina con Y? Yo sé que esta play también, ya le voy a explicar por qué play se le agrega S, a diferencia de las otras palabras. ¿Qué pasa cuando el verbo termina con Y? Voy a ir despacio. Igual la clase está quedando grabada. Yo digo, en este caso, yo estudio inglés. Tradúzcamelo, por favor. ¿Qué pasa cuando el verbo termina con Y? I study English. I study English. Excelente. I study English. Pero si yo quiero decir, él estudia inglés, cambia su estructura. No se puede decir, he study, porque está gramaticalmente incorrecto. Todos los verbos como study, cry, try, spy, and fly, cambia en tercera persona. Él estudia inglés. He studies. He studies English. El bebé llora. The baby cries. The baby cries. Él trata de aprender a manejar. He tries. Él trata. He tries to learn to drive. Él trata. Él espía en la oficina. Un ejemplo. He espices. He espices at the office. El pájaro vuela. The bird flies. No se dice the bird fly. Tercera persona. He, she, it. Acuérdense que el it es para animales, objetos, lugares, etc. Entonces, el pájaro. The bird flies. The bird flies. ¿Por qué pasa con el play? Porque aquí en este caso no digo playes. En este caso. Primero que nada, se escucha feo. Y segundo. Porque tengo en este caso. Una vocal. Seguida de una consonante. Que también muchas veces hace referencia y sonido como vocal. En el caso de play. Es uno de los verbos que solamente se les agrega ese. De ahí. Todos los verbos terminados en y. Cambia su estructura. Solamente en el presente simple. Ya cuando veamos el pasado. El futuro. El presente perfecto. Ahí sí ya no se va a complicar. Vamos con el verbo go. Yo voy a la escuela todos los días. Traduzcamos por favor. Ya voy concluyendo. No se preocupe. Yo voy a la escuela todos los días. 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 Excelente. Yo voy a la escuela todos los días. Pero si yo quiero decir en tercera persona. Por ejemplo. Jennifer va a la escuela. Sería Jennifer Goh o Jennifer Goss. Jennifer Goss. Jennifer Goss. Exacto. Jennifer Goss to school every day. Si yo quiero decir. René va al gimnasio todos los días. René goh o René Goss. René Goss. René Goss to the gym every day. Ok. En el caso del verbo goh. Vamos con los verbos terminados con SH. Yo en este caso yo lavo el carro. I wash the car. Yo lavo mi carro. I wash my car. Pero en este caso. Si yo quiero decir que Roberto lava el carro. ¿Cómo sería la traducción? Wash o washes. Roberto washes. Exacto. Roberto washes the car. Roberto lava su carro. Ya no quiero que diga el carro. Ahora quiero que diga Roberto lava su carro. ¿Cómo lo traduciríamos? Roberto washes his car. Excelente. Roberto washes his car. Entonces los verbos terminados con SH se les agrega ES. Dice que complicado este volado. No hombre. No es complicado. Es cuestión de práctica. No se preocupe. Vamos con los verbos terminados con CH. Lo mismo. Watches. Él mira televisión. He watches TV. Ella mira televisión. She watches TV. Teacher y si digo she watch. Ya se los he dicho. La persona le va a entender. Pero gramaticalmente eso no está correcto. Tercera persona. Esta regla solo aplica para he, she, eat. Verbos terminados con CH. Igual. Solo le agrego la ES. Watches. Por ejemplo, en este caso, yo quiero decir, Arnulfo mira televisión todos los días. Arnulfo watches TV every day. Vamos con mix. Lo mismo. Mixes. Mezclar. Mixes. Ella mezcla todos los vegetales. ¿Cómo digo eso en inglés? She mixes all vegetables. She mixes all the vegetables. Y si yo quiero decir todas las verduras, siempre es vexable o cambia. Si yo quiero decir todas las verduras, siempre es vexable o cambia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dieter, tengo una duda. Yes. ¿Cómo se escribe vex? Recuerdo que dijeron que se decía vegetales, pero ¿cómo se escribe? Ahí se los mandé. Veggies. ¿Cuál es la diferencia entonces? Vexables son vegetales. Y veggies son verduras. Ella mezcla todas las verduras. She mixes all the veggies. Vamos con el último y con esto culmino. El verbo kiss. Besar. Doble S. Igual. Solo le agrega ES. El niño besa a su mamá todos los días. ¿Cómo traduzco eso? Me quedé sin aludar. The child kisses his mom every day. Excelente. The child kisses his mom every day. Ok. El día de mañana voy a, con esto voy a empezar la clase. Vamos a jugar con verbos, con terceras personas. Y vamos a formar oraciones para que vayamos practicando las terceras personas. Chicos, pasen una excelente noche. Cualquier duda o consulta, ya saben que estoy available. Estoy disponible para ustedes, para cualquier ayuda, consulta y lo que necesiten. Pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. A las nueve en punto. Yes. Teacher. Yes, Gerson. Dime, dime. En una yo vi que decía begin. Eso con una G y con dos G son diferentes, ¿verdad? Sí. Tendrías que mandarme las escritas. Begin, comenzar. Con E y I. Begin. Comenzar. Y beginner es cuando alguien es principiante. Pero ahí ya no es verbo. Ahí ya viene siendo un adjetivo. Ajá. Begin. Bueno, gracias. Pero es begin. Yes, begin. Con G. Una G. Gracias. Ok. Ok. Thank you, Gerson. Señores, feliz noche. ¿Alguna otra consulta o estamos bien? Ok, excelente, chicos. Pase una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. God bless you. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Thank you so much for the class. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.